Vamos en este momento con nuestro compañero Luis Durón, gracias Jenny y Alejandra, retomamos el contacto en unidades móviles, está con el Teniente Raúl Martínez, bueno a la brevedad necesitan que Gobernación y Justicia les envíe la terna de quien va a sustituir al General Silva que finaliza su periodo como comandante del Cuerpo de Bomberos el 23 de este mes de enero. Luis Durón, adelante, muy buenos días con usted. Así es, muy buenos días licenciado Jorge Zelaya, me encuentro con el Teniente Coronel del Cuerpo de Bomberos Raúl Martínez, el problema es que están preocupados porque aún todavía no se ha enviado la terna que debe de conocer el Presidente de la República para escoger al nuevo comandante de este benemérito cuerpo, tomando en cuenta que el 23 vaca las funciones del Jaime Omar Silva que es el actual comandante. Teniente Coronel, pues preocupación ante usted y esperan que se agilice este tema porque el tiempo ya premia. Es correcto, estamos esperando que en esta semana, mañana o por tarde se le pueda enviar al señor Ministro la terna y de ahí él se la envía al señor Presidente para que tenga el tiempo suficiente de hacer los análisis respectivos que corresponden y designar de la terna a la persona que él considere más idónea. La terna ya está escogida, sin embargo no se ha mandado, ¿por qué? ¿Ya han investigado ustedes? Ya está escogida, la elección fue el 19 de diciembre, lógicamente posteriormente las instituciones, muchos se fueron de vacaciones y hasta enero se retornó a las labores normales. Eso es comprensible y ya la semana pasada tuvo que haberse enviado porque ya todos estamos en actividad. Nos extraña un poco que no se haya enviado pero entendemos que es parte de las ocupaciones, por lo tanto consideramos que ya hoy o mañana tiene que estar en poder del señor Ministro, el ingeniero Héctor Leonel Ayala, para que él tenga bien remitirle al señor Presidente. ¿Cuál es el temor de ustedes, Teniente Coronel? Pues temor en sí no hay ninguno, somos una institución que tiene una ley, somos obedientes, sabemos que nuestras autoridades, mi general Silva es una persona obediente, no deliberante, que cumple, es un abogado, es notario y que entendemos que va por buen camino y va a realizar el proceso debido como corresponde. Estamos hablando que faltan como ocho días aproximadamente y de no hacer esto pues cae en un problema legal la institución. No caería en un problema legal, la institución tiene una fortaleza de estructura, en caso de que mi general Silva pues va que y no haya una, todavía una decisión, recae en la subcomandancia general, en mi general José Manuel Zelaya, que es el subcomandante, que es una persona pues que dirige también la institución, por lo tanto no hay ningún problema en cuanto a dejar descabezada la institución, pero sí en cuanto al cumplimiento de la ley y de los procesos debidos de institucionales, en eso sí podemos caer en un problema. Pero sí espera entonces que se ha enviado lo más pronto posible esta tarde. Es correcto, ya tuvo que haber sido enviada la semana pasada, desconocemos las razones, pero entendemos que entre hoy o mañana tendría que ser enviada, si no nosotros tendríamos que realizar las acciones respectivas, en mi caso pues soy el secretario de la Asamblea de Oficiales Superiores y tengo también la potestad de poder realizar los trámites en la falencia de alguna de las personas responsables. ¿Ustedes que el octavo comandante quiere quedar ahí? No, porque si existieran dudas legales podría quedarse, y si existiera la posibilidad pues se hubiera hecho de esa forma. La ley es clara, él ya lleva su segundo periodo, él es una persona muy responsable en esos temas y va a hacer lo necesario para que se haga un traspaso de mando transparente. Acordémonos que aquí hay un tema de transparencia en todo, no solamente en el manejo de las finanzas, sino que también en el manejo de las actuaciones de la ley, y no creo que se quiera arriesgar a un tema de no transparencia. Gracias al Teniente Coronel Raúl Martínez, ya he escuchado ustedes la problemática que está enfrentando el Cuerpo de Bomberos, que aún todavía no se ha enviado la terna que debe conocer el Presidente para sustituir a Jaime Omar Silva como comandante del Cuerpo de Bomberos. Con esto retorno nuevamente al estudio. Gracias Luis y al Coronel con esta situación que se está viviendo en este momento en el Cuerpo de Bomberos. Un resumen de...